Disculpen. Hola, ¿ronda de prensa? Sí, cómo no, voy para allá. ¡Eugenio! ¡Otra vez no hay nadie! Acá hay goto encerrado. Hola, Luciano, ¿cómo estás? ¿Es verdad que estás filmando tu nueva película? Sí, es verdad, estamos haciendo la historia de Eugenio y de Cullini. Eugenio, ese de Eugenio, a mí me tocó la peor parte del personaje de Cullini, que es un personaje chato, sin desarrollo, muy tonto. Bueno, ¿cómo es él? Bueno, sin embargo, debe ser muy difícil personificar a alguien tan gil y encima hacer que sea creíble, ¿no es cierto? Igual te quiero decir una cosa, a mí como director protagonista... Ay, muchísimas gracias, Luciano. No, por nada, Luciano. Volvemos a estudios. ¿Yo? ¿Qué soy verdurita? No, mi pesadilla se está haciendo realidad. Luciano y verdurita van a hacer una película. Ahora sí, disculpen, ¿qué haces acá? No, disculpen, me enteré de todo. No contrataste ese bagallo, flacuchín de Luciano para acá de mí en la película. Me va a hacer quedar mal. ¿Sabés qué pasa? Vos me diste la idea con tu pesadilla y además la peli con Luciano lo va a vender muchísimo más que con vos. Nada que ver, además el sueño fue mío, aunque sea ponerme en el papel de mamá. Eso es imposible porque a mamá la contraté para que haga de mamá. Mira, Eugenio, mamá es incapaz de aceptar que Luciano haga de su hijo en la película. Yo no estaría tan seguro. ¿Qué, mamita? Con la quita que me pagaste por la peli, me gustaría contratarlo a Luciano para que haga de culini. Bien. Pero en la vida real. No, 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 no. No es para tanto. Vamos, vamos. No sé. ¿Vamos? ¡Eugenio, vamos! ¿A dónde querés ir vos? ¿Cómo, a dónde? La grabación de mi película. Disculpame, pero vos en las aventuras de Eugenio Y Culini, no tenés papel, ya lo contraté a Luciano Castro para que haga de vos Sí, pero todo un que irá a supervisar Quiero ver cómo capta mi costado sexy Mi lado místico No quiero que me haga quedar como un gil Quedate tranquilo porque él te va a imitar mucho mejor de lo que sos vos ¡Acción! Eugenio, no podré laburar porque estoy en pleno embotellamiento ¡Corten, corten, me hacés quedar mal! Yo no soy así, flaco Yo no soy así, yo te observé bastante parecido a lo que hice, sos así Si estás buscando roña, Castro, la vas a encontrar La roña la tenés vos porque tenés un olor increíble Anda a bañarte, hacerme el favor, bañate, Culini Anda a bañate vos en esta película, o yo hago de yo, o yo hago de yo Vos vas a nacer de yo No, 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 disculpame, Luciano, arreglo este papelón y vuelvo Vamos, Culini ¿Quién, yo? No, salame yo, vamos Vamos, güey, no Eugenio Me podré laburar porque estoy en pleno embotellamiento No estaba tan mal Escuchame una cosa, Culini, vos siempre arruinando todo, viejo Es que me da bronca como me imitó, me hace quedar como un gil No, no te hace quedar como un gil, sos un gil, ni siquiera lo dejaste empezar Bueno, es que me dejaste afuera de la película, dejame hacer la música, aunque sea Pero qué música, si ni siquiera podés tocar el timbre, viejo ¿Qué no? ¿Escuchá? Eugenio Justo, hablando de la nada Qué raro que no te fuiste con tu amigo, el actorcito Escuchame una cosa, Luciano es un actorazo y además no me fui porque Luciano viene a grabar sus partes acá Sus partes íntimas, eso lo hago yo y te cobro el 10%, es un maní, pero es más grande que el... Pero no seas animal, ya lo contraté él y es muy raro que no haya venido Conocelo, tu actorcito estrella, te falló No, Luciano no es como vos ¿Y qué pasa, hijito? Nada, mamá, estoy un poco preocupado porque Luciano no vino a la grabación Para mí, que ese se tomó el buque y no vuelve más, métele un juicio laboral Pero mamá, ¿cómo se va a tomar el buque? Mirá si le pasó algo Hola Hola, Eugenio Sí, soy yo, Luciano, te escucho mal, ¿estás bien? ¿Me escuchás? Mal No tengo poca señal ¿Pero qué te pasó? No sé qué pasó, me durmieron y me encerraron en una caja En una caja, pero vos estás bien Escuchame, Eugenio, me tenés que ayudar a parar todo esto, esto está todo muy mal Che, me asustás, te escucho raro Sí, estoy mareado, esto se mueve para todos lados, por favor, ayúdame, Eugenio ¿Qué qué? Se corta, ¿me escuchás? Te escucho mal Eugenio, me tenés que ayudar ¿Qué qué? ¿Qué me tenés que ayudar? No te escucho, ¿qué qué? ¡Auxilio! Hola Eugenio Lucianito, si no querés laburar, no venga Pero te voy a meter un juicio por incumplimiento del contrato Pero pará, mamá, soltá, que algo le pasó Hola, hola, se cortó Que en el barco hay poca señal Sí, es verdad, en el barco Escuchame una cosa, ¿y vos cómo sabés que estaba en un barco? ¿Qué barco? ¿Cómo qué barco? No sé por qué, pero esto me huele muy mal Son las medias de Culini Bueno, quería aprovechar básicamente para denunciar a los Culini Que me cerró en una caja para que no pueda filmar la película Y a Eugenio, que es su cómplice, que hizo todo esto para no pagarme un peso el rata Y avisarle que donde los agarre los voy a matar Les queda claro, ¿no? Donde los agarre los mato, los mato, los aseguro que los mato No, pero yo no lo puedo creer Luciano nos quiere matar, ¿eh? Escuchame una cosita ¿Cómo lo vas a meter en una caja? Pero yo no fui, si lo agarro ese Luciano lo castro A vos te voy a castrar Si no fuiste vos, ¿quién va a ser? No sé yo, no tengo idea Fui yo Pero mamita, ¿qué decís? La pura verdad Como Culini se quedaba fuera de la peli Sí Me vi obligada a sacarlo del medio a Luciano Bien, mamita, sos una genia Qué genia Si el que tuvo la idea fuiste vos Yo Sí, y además te quiso sacar el papel de la peli Ah, ¿sí? No, nada que ver Nada que ver Nada que ver Nada que ver Porque te voy a dejar los dos ojos en compota Empezá a correr porque te mato Hola Hola, Hermi Bien, bien, estoy un poco enojado con vos ¿Y por qué? Porque se fue de la mano el simulacro Me cerraste en una caja Me mandaste al medio del mar Me parece mucho No te quejes porque salió todo muy bien Tenemos día libre para hacer nuestra propia película Y con el 10% te vas a llenar de guita No, no, no Habíamos quedado miti miti Te escucho muy mal Estoy en un barco Pobre giles Estoy segura que algún día van a triunfar en el cine Porque son dos giles de película Señoras y señores Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana